7 años. Bien, y antes de irnos con los datos del tiempo, en un ratito vamos a actualizar el pronóstico extendido, pero antes tenemos que viajar virtualmente a la ciudad de Córdoba. Allí está ya nuestro compañero de equipo y a cargo, nuestro columnista deportivo. Tenemos que hablar de la decima quinta fecha del fútbol profesional argentino. Por esa razón ya está con nosotros José Manuel Ferrero, del otro lado, para ver un resumen de la presentación de los equipos cordobeses y del Superclásico. Querido José Manuel, ¿cómo estás? Buena mañana, gracias por esperarnos. Hola Pocho, ¿qué tal? ¿Cómo está? Buen día para todos. Y hablamos un poco de clima, acá en Córdoba bastante linda la jornada, 19 grados soleado, así que parece que va a ser calorcito como el día de ayer que estuvo cerca de los 26 grados. Qué lindo, ¿eh? A esta hora 18 grados también acá en Carlos Paz, un poquito más fresco, cielo despejado y se espera una máxima de 23 grados. Ya vamos a actualizar un poquito más también el extendido para saber cómo se viene en el nuevo fin de semana. Pero es momento de hablar de lo nuestro, José Querido, y hablar de lo que ha sido la fecha número 15. ¿Qué pasó con los equipos cordobeses? Y obviamente el Superclásico que sigue dando que hablar ya a más de cuatro días del partido. Así es, todavía sigue hablando del Superclásico, todavía se sigue hablando también de este instituto, que fue el goleo 3 a 0 frente a Barracas, y lamentablemente después de varias, varias derrotas, el instituto empieza a ver con malos ojos lo que será el tema de los promedios y el descenso, porque tirando de abajo para arriba está el puesto número, está tercero, pero bueno, todavía falta mucho. Instituto recordemos que al haber logrado el ascenso en esta temporada, divide por menos este promedio, todo es número, no va a estar sacando las calculadoras, pero bueno, en un partido clave con un rival directo, como es Barracas Central, perdido, perdido el instituto, un encuentro bastante complicado, otro pelea y lo que estamos viendo, el 3 a 0, la verdad que fue, se vio un instituto totalmente perdido, no encontrando el rumbo, vamos a ver qué va a estar pasando, porque lo que estamos diciendo empieza a haber raro, ve el instituto que hace unos tiempos atrás lo veníamos peleando por el campeonato, y no lo podemos ver ahora arriba, uno que se empieza a pelear también por el campeonato es Belgrano de Córdoba, que le ganó a Atlético Tucumán, sufriendo, aguantó por los 38 minutos del primer tiempo, sufrió una expulsión de un defensor, pero bueno, apareció siempre, si hay gol de Belgrano, hay gol de Begetti, golazo de cabeza, y Belgrano se pone allí para pelear lo que sería el campeonato, y sabiendo ya más adelante, vamos a estar viendo que la próxima fecha va a estar enfrentando a Boca Juniors, y se viene el Superclásico de Córdoba, porque entre dos fechas va a estar jugando Belgrano frente a Talleres, un Talleres que ganó, 4 a 2, se aprovechó de Racing, un Racing que parecía que venía levantada después de haber empatado frente al Fluminense, en un partido, en el Flamengo, mejor dicho, un partido bastante complicado, pero la verdad que en este encuentro Talleres fue clave, aprovechó todos los errores, todos los errores que tuvo el conjunto de Gago para lograr lo que fue un 4 a 2, la verdad que meter de 4 goles a Racing, de visitante, no es algo muy común, lo estuvo haciendo el conjunto de Talleres, con un Santos que se marca como el goleador del campeonato, ya tiene más de, llegó a los 10 tantos, Santos que está convirtiendo, la verdad que Turuguayo está intratable, cuando llega al área, el gol seguro para el conjunto de Talleres, la verdad que cuenta con un gran delantero, el conjunto matador, después en el segundo tiempo llegarían los goles de Paloyes, también dos tantos, aprovechando, esto es lo que tiene Talleres, si a vos le das a Talleres un centímetro de más, Talleres te liquida, y esto es lo que se lo estuvo sufriendo el conjunto de Racing Club, que la verdad que su defensa está bastante mal parada, varios problemas tiene el conjunto de Gago, vamos a ver qué va a estar pasando, se está hablando incluso que el técnico podría estar dejando lo que será la Academia, de acuerdo a los distintos resultados, tuvo un poquito de suspenso el encuentro, porque se convirtió dos goles, el conjunto de la Academia se puso 3 a 2, parecía que se veía esa levantada, a través de un empuje, a través de un juego bastante, bastante a los tumos, podríamos decir, para el ataque, pero después Talleres lograría liquidar el encuentro, a través de un disparo en el punto del penal, lo que llegaría a través de Baloyes, ahí estoy viendo la jugada, claramente el penal, hubo mucha discusión por parte de los defensores de la Academia, así que llegaría el segundo tanto de Baloyes del encuentro, cuarto tanto del partido para Talleres 4 a 2, la verdad que viene muy bien, y atentos porque Talleres va a estar recibiendo a River Plate el próximo fin de semana, ya vamos a estar viendo lo que sea el cronograma, y lo que decimos en un superclásico bastante, bastante polémico, y que se habló mucho, River se quedó con esta victoria, un penal, la verdad que dudoso, porque se tuvo que ir varias veces por el VAR, uno dicen si tal vez tenía bastantes dudas, debería haber revisado otra vez lo que es el VAR, lo que estamos diciendo, el árbitro de Herrera no lo hizo, cobró la pena máxima para el conjunto de Reyes Pecos, estaba terminando el partido, llegaría el 1 a 0 para el conjunto millonario, para destacar también, es que por culpa de este encuentro, a Herrera se lo ha parado, o sea el próximo fin de semana no va a estar dirigiendo, entonces claro, qué pasa a través de la gente de Boca Juniors, diciendo si fue tan mal el arbitraje, queda demostrado que lo han parado, pero bueno, lamentablemente no se puede volver atrás, y la victoria fue para River Plate, el gol del Colibrí, allí lo estamos viendo, de Borja, para marcar el 1 a 0, lo que fue Meme, mientras él festejaba, a su espalda se estaban peleando todo, todo lo que fueron todos los jugadores de River, de Boca, hubo bastantes imágenes de jugadores que le han estado cargando, esta fue la imagen que se dio vuelta, y no entendía nada, pobre Borja, qué estaba pasando con sus compañeros, estable posiciones, River Plate con 37, Salonés y Defensa, que empataron, en lo que fue esta fecha, se escapa más River Plate, con 29, 28 unidades, lo que decimos, Talleres tiene 27, al igual que Belgrano, se van a estar enfrentando, dentro de dos fechas, atentos que quieren pelear, por lo que será, más adelante, la pelea, tal vez por entrar para las copas, o lo que sea un campeonato, Boca Juniors, que era el puesto número 14, con 18 unidades, Intento lo que decimos, en el puesto 21, con 17, lo que será la próxima fecha, Intento recibe a Colón, 20, 30 horas, el domingo lo que estamos diciendo, Boca recibe a Belgrano, 19 horas, Talleres va a estar recibiendo a River Plate, 21, 30 horas, atentos a los hinchas de River Plate, que va a ser con público visitante, las entradas van a estar saliendo, alrededor de unos 12 mil pesos, ya va a estar saliendo, lo que será la venta de entradas, uno cree que será a través de una página de internet, del conjunto de Millonario, pero bueno, para este partido, interesante, tanto Belgrano, que trata de aprovecharse, de un Boca Juniors, que viene con bastante golpes, Talleres buscará, ganar a River Plate, para descontarles puntos, la verdad que interesante, los partidos que se vienen, para el próximo fin de semana. José Manuel, más que interesante, la próxima fecha, el domingo sobre todo, bueno, también el partido Instituto Colón, pero bueno, Belgrano, Boca, Talleres, River, lo que se viene, esto va a ser el próximo sábado y domingo, y por supuesto, la semana que viene, vamos a estar con los resultados de la 16ta fecha, y ojalá que sean triunfos también, digo, para todos los equipos cordobeses, en este sentido. Y vamos a hablar de lo que, la semana que viene, de lo que es el Mundial Sub-20, porque ya estamos cerca de la fecha, ¿cuándo está arrancando el primer partido del estreno? El 20 de mayo, se juega el partido inaugural, será Argentina frente a Vestitán, va a ser el encuentro, allí en Santiago del Estero, ya, distintos jugadores que estaban en el medio local, están entrenando otra vez, están al mando de Mascherano, mañana va a ser un partido amistoso, frente a República Dominicana, ya de a poco va a estar viendo, todos no saben qué jugadores van a estar formando el once inicial, y esperando, porque dentro de unos días, van a estar sumando los jugadores internacionales, no son todos los que hubiera querido Mascherano, porque sabemos que Garnaccio no va a estar presente, al igual que distintos jugadores como son, Soble, que es del Juventus, que va a estar llegando, está esperando, porque el Juventus tiene que estar jugando el próximo jueves, por lo que sea la Copa de Italia, Perron en Manchester City, tal vez, se está viendo si va a llegar o no, va a estar llegando en esta fecha, así que bueno, siempre estos problemas que hay, ocurriendo por el tema de los futbolistas, están allí en el exterior, pero bueno, vamos a ver qué pasa, ya están los jugadores del fútbol local, entrenando con Mascherano, mañana partido amistoso, frente a República Dominicana. José Manuel, querido desde ya, muchísimas gracias, excelente resumen, de todo lo que ha sido la decima quinta fecha, del fútbol profesional argentino, del superclásico, y este breve anticipo, de lo que se viene en el Mundial Argentina Sub-20, excelente, muchas gracias, abrazo grande, y hasta la semana próxima. Un abrazo para todos, que tengan un gran día. Igualmente para vos, querido José Manuel Ferrero, nuestro columnista deportivo de Noticias y Más. Bien, querés saber los datos del tiempo, querés saber el...